Un saludo muy especial a todas las personas que se están conectando y que van a ver esto ya sea ahorita en vivo o en diferido. Aquí vamos a tener una jornada para explicar muchas de las preguntas que ustedes tienen. ¿Por qué mi recibo ha venido teniendo un incremento a pesar de que anunciamos una reducción de tasas? ¿Qué ha venido pasando con las contribuciones? Es decir, todas las preguntas que surgen cuando uno está trabajando, matándose y empieza a ver que ese recibo llega. ¿O no ha conseguido todo el trabajo y está con esa angustia? ¿O está pensando en qué estudiar para empezar la universidad? ¿O está en la universidad? Son muchas las preguntas y en este clip vamos a hacer respuesta a cada una de esas cosas. Claro que sí, pero comencemos contándole a la gente. Usted de que llegó a la ICETEX, ¿qué ha hecho? Bueno, esta es la pregunta que la gente dice, bueno, ¿qué ha hecho? ¿Y qué ha hecho Mauricio Toro? ¿Qué ha hecho? Bueno, y este man, ¿qué ha hecho? ¿Y qué es que todo lo que dice? Pues aquí estamos. Lo primero, cosas importantísimas. Simplificamos nuestra línea de crédito. Antes, cuando un joven llegaba a pedir una línea de crédito, se encontraba con 7, 14 opciones. Una cosa súper difícil que no solamente era compleja de entender, sino que a veces las familias no entienden en qué se están metiendo porque uno es un pelado de 15 años, la familia no necesariamente tiene que saber de estos temas financieros, me pasó a mí. Es difícil. Es difícil. Entonces, ¿qué es todo esto? Simplificamos, dejamos tres líneas de crédito, una corta, una mediana, una largo, para que haya tiempo de explicarle a la persona. Pero, sobre todo, dejamos aquellas líneas que es la menos costosa, en el caso de las de mediano plazo, cuando la gente va a pagar, pero además que pide menos documentos. Eso, lo primero. Lo segundo. O sea, primero que sea más fácil, más sencillo, más simple para que aquel que se metió a la página o vino a preguntar, no tenga una lista de mercado de 200 productos, sino tres. Y eso ustedes adentro, mucho más simples, mucho más sencillos para poder acceder con menos dificultades, menos petición de papelitos y cositas. Exacto, porque es que antes era el dolor de cabeza, que este recibo, que el otro, que un documento. Tantas cosas que hacen a la gente, como venga, ¿qué es esto? O a veces tomar una mala decisión, porque muchas veces, ante tantas líneas de crédito, un asesor no alcanza a explicar todo eso y la familia termina confundida. Entonces, tres líneas sencillas, fáciles de explicar, claras, para que la gente sepa a qué se está, digamos, inscribiendo y de esa manera tener más claridad. Segundo punto. A ver. Importante. Unas jornadas de soluciones financieras como nunca antes se habían visto. Eso era para ayudar a la gente a arreglarle para que el que está colgado, está en mora, no pudo pagar, tenga un aliviecito. Exactamente. Mucha gente estaba colgada, se había atrasado más de 31 días, las dificultades de lo que implica el desempleo, las dificultades de lo que implican los malos salarios que a veces tenemos en Colombia, las dificultades de lo que implica un contrato de prestación de servicios que a veces la cuota supera el valor del ingreso del joven, ¿qué hacíamos para ayudarles a todos los que estaban colgados? Durante octubre, noviembre, diciembre del año pasado, hicimos una jornada donde logramos que más de 27 mil jóvenes se pusieran al día con su crédito. ¿Y cómo lo hicimos? Condonándoles hasta el 100% de los intereses corrientes y moratorios. Lo que están queriendo. Claro, la gente decía, venga, esto es lo que yo tengo de capital, pero estos son los intereses de mora. Esto es una cosa gigantesca. Esto para mí es difícil de pagar dentro de nuestras facultades. Yo quisiera hacer mucho más, pero todo está arreglado por una ley que no me permite moverme. Y ahí pedimos, ¿qué podemos hacer por ayudar a estas familias? Pues una jornada donde me dijeron, usted puede, dentro de sus facultades, condonar hasta el 100% de intereses corrientes y moratorios de aquellos que se quieran poner al día durante un tiempo determinado. Y ahí condonamos intereses corrientes y moratorios a más de 27 mil familias, más de 30 mil millones de pesos que nosotros tuvimos que buscar para poderles ayudar y que al 31 de diciembre se pusieran al día. Porque hay que explicar que si no es que se les condona y ya esa plática se pierde. Usted tiene que hacer la tarea de conseguirlos porque por algún lado tienen que traer la plata para poder ayudar a subsidiar a los demás. De algún lugar tiene que salir el dinero y nos pusimos en la tarea de buscar recursos, de ir entidad por entidad, de ir logrando sobre todo una cosa que nosotros hemos llamado eficiencias, cómo hacer que la entidad pueda tener más eficiencias financieras para poder soportar eso. Importante ahí. Así que espero que este año en algún momento podamos hacer el mismo ejercicio, si conseguimos los recursos, para que más gente. Pero mire, estamos hablando de que 80 mil personas estaban colgadas, casi 30 mil se pusieron al día y eso resulta muy importante también. Alivia el bolsillo porque ya vamos a hablar de los golpes al bolsillo más adelantico. De lo que viene con el costo de vida. Otra cosa que es importante, gracias a las universidades de este país al Congreso de la República, al esfuerzo del gobierno nacional, logramos que las universidades acompañadas del ICTEX puedan permitirnos a nosotros llegar a una tasa de interés real. De los nuevos créditos del 0% solo pagan el IPC. ¿Eso qué quiere decir? Que un joven que antes venía a pedir un crédito se encontraba con que nuestros créditos estaban al IPC más unas tasas del 7%, del 9%, del 12% gracias a las universidades, al Congreso, al gobierno, hicimos un acuerdo y hoy nosotros solamente le decimos a los jóvenes 0% de interés, solo paga usted el IPC, que ahorita está alto y ya vamos a hablar de eso, que está difícil. Pero eso también fue un logro. Pero no solo eso, ya vamos a hablar de esto. Otra cosa que hicimos nosotros, importante, que gracias también al Congreso de la República, logramos que nos entregaran un dinero que estaba de las cuentas abandonadas de los colombianos por ahí rentando para otros, para poderlo asumir nosotros como un gasto social y de esa manera pudimos bajar nuestras tasas de interés de los créditos que están en este momento en amortización. ¿Qué es amortización? Es decir, al joven que le está llegando ya su recibo. Para pagar. Para el país se ponía al día en su cuenta. Exacto, porque se graduó, porque dentro del crédito que pidió, pues le llega su recibito. Antes estaban pagando 7, 9 y 12% más IPC. Nosotros gracias a este esfuerzo bajamos todos, todos los créditos de las personas que están en este momento pagando su crédito al 2 y al 3%. Espera, ¿y al 2 y al 2 cómo es? ¿Y al 2 por qué y al 3 por qué? Buena pregunta. ¿Al 2 a quiénes? A todos los que están al día. Es decir, todas las personas que están juiciosas con su crédito no se han colgado y al 31 de diciembre estaban al día o a aquellos que si están colgados se ponen al día, les bajamos la tasa al 2%. O sea, que si yo tengo crédito y pagué la semana pasada y quedé el día en la siguiente factura me aplica al 2. Le aplica al 2. Si no pagué, o sea, si estoy demorado y me pasé los días de mora, me aplica al 3, que en todo caso es como versus 7 o versus 9 o versus 12. Pero claro, es que es la baja de intereses o de tasa más grande de la historia del ICTEX. No había tenido el ICTEX nunca desde 70 años que tiene una tasa del IPC más 2. La había tenido del 3 unos años, pero nunca. Lo mínimo que se había visto, 7% de interés. Hoy las bajamos todas al 3 a todos los jóvenes que, ojo, hago un asterisco, no tenían ya subsidio de tasa. Porque hay un grupo, ya lo vamos a explicar, que hace desde el 2010 viene con un subsidio de tasa que ya venía pagando 0%. Pero había más o menos 130 mil jóvenes que no tenían subsidio de tasa y que estaban al 7, 9 y 12. Que eran los que estaban más complicados. Pero, y todavía van a estar. Sí. ¿Por qué? Porque la gente dice, pero ¿cómo así de engaparse? Usted bajó del 7, el 9 y del 12 más IPC. Y el recibo nada. Y el recibo sigue subiendo. A mí no me rebajó nada o me bajó mil pesos. Mucho piro, usted me está diciendo mentiras. No, 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 no. Ya vamos a explicar a qué se debe eso y qué hubiera pasado si no hubiéramos logrado esto. Esto en general, en resumen, otras tantas cosas hemos hecho muy importantes, pero esto es histórico. 0% de interés más IPC, histórico. Lo pidió el movimiento social. Los jóvenes que marcharon. Es una idea de ese movimiento social. IPC más 2 o máximo más 3. Ya no IPC más 7, más 9 y más 12. Una lucha del movimiento social que durante este gobierno hicimos realidad. Entonces, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Son muchas otras cosas, pero entremos en materia que me va a coger y me va a preguntar. Explíqueme esa vaina cómo es. Bueno, entonces, primero hacemos la invitación nuevamente a la gente que está en las plataformas para que nos escriban en las redes sociales de ICTX, en Instagram, en Twitter, en Facebook y en las suyas de TikTok. Y también para que comiencen a seguir la cuenta oficial de TikTok de ICTX, que está apenas comenzando, pero que queremos que más gente tenga la posibilidad de participar allí también y divertirse con lo que vamos a hacer ahí en nuestro TikTok. Bueno, ahora sí lo invito, señor. Vamos a jugar. Decía un presentador de televisión hace un rato y le regaló su herramienta. Y le voy a poner la primera tarea, que le explique a la gente qué es el IPC. Dura tarea. ¿Cómo lo explican? Eso, tégame ahí, tégame ahí. Este rayo con confianza que yo voy preguntando. El IPC quiere decir índice de precios al consumidor. ¿Eso qué quiere decir? Es una medida que se utiliza en la economía para calcular la variación del costo de vida en el tiempo. Es decir, antes el Chocorramo valía 500 pesos, hoy ya está casi a 5 mil. Por allá hace mucho los huevos eran a 1.800. Hace mucho, hace mucho. Alguien decía que ahora, no, no, no. Ahora eso vale más de 10 mil, o ya pasó por ahí la docena de huevos. Es decir, el costo de vida se ha venido incrementando. Y eso implica que es el valor del dinero en el tiempo. Su dinero antes valía un valor y hoy por ese costo de vida vale otra cosa. Eso es. Entonces, todos los créditos, todos los créditos, el costo de vida, los productos, el Transmilenio, el Metro, el Mio, todo está indexado al IPC. Entonces, cada que ustedes ven que subió el costo de vida, que el IPC, que subió el Transmi, que subió el Mio, que subió el Metro, que subió el Huevo, que subió el café, es por ese índice de precios al consumidor que tiene que ver con la inflación. O sea que este IPC no lo determina el señor Mauricio Toro que se levanta un día y dice, estira los bracitos y dice, el IPC va al 13. No. Eso es una entidad superior, incluso afecta al mundo completamente. Eso es un fenómeno global. Sí. Porque es que, lo pregunta Mauricio, porque hay gente que decía, oiga, pero es que el IPC está muy caro y subieron los créditos y hay créditos que solo pagan el IPC y subieron. Entonces, ¿por qué el ICT no hace nada? Porque no está en nuestras manos manejar el IPC. No lo maneja ni el presidente de la República. El Banco de la República tiene una política monetaria que busca tratar de que no se suba el costo de vida. Pero, sin embargo, esto es global. Ahí no hay una forma de que el ICT lo pueda manejar. Y menos del IPC, pues es difícil porque el ICT pues tiene que cobrar mínimo el valor del dinero en ese tiempo. ¿Cómo estaba el IPC el año pasado y aquí y por aquí? Pero hagamos por aquí en este lado. Aquí teníamos 20.22 y aquí tenemos 20.23. El IPC en ese momento estaba más o menos al 5.71 y aquí estamos hablando que cerró más o menos al 13.1. Es decir, IPC del año 2022, el IPC del año 2023. Como ven, eso subió impresionante. Que la guerra en Ucrania, que la pospandemia, que el desempleo, que todo lo que está pasando globalmente, el petróleo tiene que ver con eso. Es decir, son muchísimas cosas las que tienen que ver con esa inflación global y sobre todo, pues afecta a países como el nuestro que definitivamente se ve, digamos, un poco más impactado por ese crecimiento. Listo. Entonces, entendiendo el IPC, sabemos que pasó de esto a esto casi el doble, un poquito más del doble. Ahí son puntos, pero lo voy a poner por central. En porcentaje. Entonces, ya afecta directamente cualquier producto que tengamos en la casa. Los teléfonos celulares, los computadores, la comida y desde luego los créditos que están atados o están indexados al ICTEX. Precisamente por eso. El salario mínimo, ¿cuánto creció? ¿Qué el 16? ¿Por qué? Porque lo parten de la base de una discusión del IPC. ¿Qué por qué subieron? Todo lo que sube tiene que ver con esa vainita. Así está. Bueno, listo. Entonces, con estas hojitas usted me decía que había pasado unos créditos que eran del 7, del 9 y del 12, ahora a cero. Sí. Sí. Yo le borro. ¿Cómo fui yo? No, pero déjenmelo ahí, déjenmelo ahí que me sirve, me sirve. Por dicho, ustedes guarden esto aquí porque ustedes lo van a tener de marco de referencia. ¿Cómo estaban los créditos del ICTEX antes? ¿O cómo funcionan más bien los créditos del ICTEX? Tradicionalmente. Tradicionalmente los créditos están al IPC, que ya les conté que no lo maneja el ICTEX, que es una cosa global, que es un efecto del crecimiento del costo de vida, más 7%, más 9%, más 12%, dependiendo de la línea de crédito que haya solicitado el joven. Hay unas líneas de crédito que van al 7, unas que van al 9% y otras que van al 12% más IPC. Así funcionaban nuestros créditos, ¿cierto? Dos mil veintidós, un IPC del 5. Eso le iba a decir, álame, por favor, entonces 5, espera, yo también cojo por acá y pongo en rojo. Entonces, 5.71. Sí. ¿Sí? Sí. Más 7%. 7%. Por ciento. Exactamente. Eso era dos mil veintidós. Esto nos va sumando más o menos doce, doce punto, trece, trece, casi trece, ¿no? Sí. Trece por ciento. Este era, este era dos mil veintidós. Dos mil veintidós. Listo. Aquí hágalo igual. Aquí teníamos el, exactamente, el cinco punto setenta y uno, cinco punto setenta y uno, más el nueve por ciento, ¿cuánto le da a usted eso? Súmelo, súmelo ahí. Cinco punto setenta y uno, es que le da casi el catorce por ciento. Casi quince. Catorce por ciento, casi quince, catorce setenta y uno, es decir, casi el quince por ciento. Y aquí, pues, estaba dándole cuánto. Estamos hablando del IPC, son cinco diecisiete y doce. Aquí son diecisiete, ocho y nueve por ciento. Diecisiete. Es decir, que nosotros en el dos mil veintidós teníamos un interés total, más o menos, de esto, trece, catorce o quince o diecinueve por ciento. Dos mil veintidós, con un IPC del cinco setenta y uno. Dos mil veintitrés. ¡Pum! ¡Sorpresa! Se subió el costo de vida por todo el fenómeno que ya les conté. ¿Eso qué quiere decir? Que los créditos pasaron a valer este porcentaje de acá, más trece punto uno. Entonces, vámonos a hacerlo aquí por debajito. Aquí lo podemos hacer. Espera, tranquilo. Dos mil veintidós. Yo perreo, entonces, me puedo, me puedo. Me puedo agachar. Entonces, dos mil veintidós, ¿cierto? Entonces, estamos hablando que ya tenemos es trece más siete de veinte. Entonces, ¿cuánto le da el trece? Veinte de una. Veinte por ciento, ¿cierto? Sí, está el mar. Acá, acá cae el error. No, no, no. Aquí tenemos nueve por ciento más trece, ¿cuánto le da? De nueve, veinte, veintiuno, veintiuno, veintidós por ciento. Veintidós por ciento. Más o menos. Y acá estamos hablando de. Del doce más trece, veinticinco, un poquito más de veinticinco. Veinticinco. Entonces, estamos hablando que en dos mil veintitrés los créditos pasaron en su momento de pasar del trece, del catorce al diecinueve, al veinte, al veintidós y al veinticinco. Durísimo, ¿no? Por efecto de este IPC de dos mil veintitrés. Ahí vamos lentamente explicando esto, ¿cierto? Entonces, cuando yo llego al ICTEX, lo primero que digo es, ¡jue puta! Perdón. No, pero es lo que... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ver eso? Estos pelados se van a ahogar. Esto está muy grave. Nos sentamos, la Junta Directiva, el Ministro de Educación, Hacienda, todos nos sentamos a pensar y dijimos, esto es muy grave lo que está pasando porque esos créditos van a pasar, pues, a unas tasas supremamente elevadas. Incluso teníamos créditos que podían llegar a costar veintiocho por ciento. Eso es una vergüenza, eso no es humano, eso no puede pasar. ¿Qué hacemos? La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿De dónde buscamos recursos? ¿Qué podemos hacer dentro de la ley, dentro de la norma, dentro de la economía para que nosotros podamos lograr un plan de choque para evitar, pues, que esto pase? Esto fue lo que hicimos nosotros con la reducción de tasa que anunciamos en enero, donde el anuncio, pues, se volvió viral y bajamos las tasas de interés. Entonces, ahí va. Entonces, acuérdense ya, estamos hablando del veinte, del veintidós y el veinticinco. Si no se hubiera hecho lo que se hizo. O sea, esto es el escenario, se hubiera seguido normal como estaba. Exactamente. Pero entonces, ¿qué hicimos nosotros? Ojo aquí, dijimos, ya no se va a pagar esto, ya no se va a pagar esto y ya no se va a pagar eso. Lo voy a tachar, ¿sí? Exactamente. Ya no siete, ya no nueve, ya no doce. Logramos, gracias al Congreso, al esfuerzo del gobierno, a Hacienda que está pendiente de desempulsarnos ese dinero, que ya después hablaremos de eso. Ay, yo van a hacer. Bajamos estas tasas al dos por ciento y al tres por ciento. Claro, más IPC. Recuerden que todo está al IPC. Es decir, que ustedes ya no van a ver siete, nueve y doce durante el dos mil veintitrés, porque la plata nos alcanza por ahora como plan de choque al dos mil veintitrés. Entonces, bajamos la tasa, entonces, IPC más dos por ciento a los que han sido muy juiciosos pagando su crédito los últimos doce meses y están al día o los que se ponen al día como reconocimiento al esfuerzo que hacen. E IPC más tres por ciento al resto. ¿Quiénes son los jóvenes que entran ahí? Más o menos ciento treinta mil jóvenes que no tenían, no tenían subsidio de tasa, porque hay un grupo de jóvenes en el ICTEX que desde el dos mil diez tienen un subsidio de tasa y pagan el cero por ciento más IPC ya. Solamente el IPC ya. Solo el IPC ya. Que también a eso se les subió por ciento. A ellos también se les subió. Es decir, que ellos que solo pagaban IPC más cero pasaron del cinco setenta y uno al trece punto uno. Inevitable. Inevitable. Yo ahí no puedo hacer nada. Entonces, pero sí a estos que estaban además al siete al nueve, los bajamos al dos y al tres. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Con el esfuerzo que hicimos, entonces, estamos hablando de al tres por ciento. Entonces, el tres es el tres es el IPC más dos, quince. Entonces, aquí estamos hablando del quince. Sí, quince. Aquí estamos hablando de... Del IPC trece más dos. Más dos. Ahí está, el quince por ciento para todos, pero al dos. Y al tres, es decir... Y al tres más dieciséis. Trece, catorce, quince y los otros catorce. ¿Sí me entiende? Estamos hablando del trece punto uno más tres, son dieciséis. Dieciséis por ciento uno y los otros quince. Entonces, estamos hablando de eso. Es decir, que todos los créditos pasaron al quince y al dieciséis por ciento. Lo que pudo ser el veinte, el veintidós y el veinticinco se quedó en estas dos cifras. Exactamente. En estas dos, entonces... Lo que pudo ser, dice bien Mauro, créditos al veinte, el veintidós y al veinticinco por ciento total quedaron solo al quince o al dieciséis. O sea que en medio de todo la sacaron barato porque esto multiplicado por pesos en alguna cuenta, pues eso es doblar, es meterle casi el treinta por ciento de un recibo. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí vienen. Voy a borrar un pedacito de este escenario. Aquí voy a hacer para que no perdamos lo que hemos trabajado. Eso quiere decir que si nosotros no hubiéramos bajado nuestros créditos al dos por ciento y al tres por ciento, más IPC, había gente que tenía un escenario uno que se le iba a triplicar o a duplicar el crédito. Si no hubiéramos hecho esto, veían crecer demasiado. Otro escenario de los que estaban aquí es que ese crédito iba a incrementarse por lo menos cuatro veces en algunos casos. Hay de todos los cálculos, hay de todos los cálculos. Cada caso es particular, cada escenario es particular. Dos, dos puntos, cinco, tres, 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 tres. Hay una línea. ¿Qué pasó con este esfuerzo que nosotros hicimos? Que una persona pudo haber visto en su recibo que se mantuvo igual. Ni creció, ni bajó. Ah, pero el tema ahorita dijo que había bajado y no bajó nada. ¿Cómo así que este piro bajó las tasas y el recibo me llegó igual? Mentiroso. Eso no es cierto. No, venga, espere. Es que de no haber hecho este esfuerzo de bajar la tasa, se le hubiera duplicado su recibo. Pero gracias al esfuerzo se mantuvo igual. Es decir, que una persona que estaba pagando 400, 800 mil pesos le quedó en 800 mil. Sí. ¿Dónde está el beneficio? O sea, que si o si iba a haber un golpe. Iba a haber un golpe. Lo que pasó fue que el golpe es más bajito, más suavecito. Más suave. Más suave. Aquí hay un pedacito muy chiquito. Estos que les quedó igual es muy chiquito. Lo mismo a los que les bajó mil pesos o dos mil pesos. Que tampoco, pero... Nada. Entonces dicen, uy, todo ese esfuerzo porque me bajó dos mil pesos. Todo ese esfuerzo por mil quinientos. No, usted me mintió. ¿Cuál reducción de tasa? Esto es falso. No, venga, es que de no haberlo hecho esto se hubiera incrementado de una manera que se hubiera vuelto impagable. 350 mil millones costó eso. Eso quiere decir que eso lo hubieran tenido que pagar todos. Nosotros no lo hicimos. Ahora, hay un grupo de personas que aún con esto están viendo un incremento. Y un incremento duro. ¿Por qué? Entonces ahora sí voy a borrar. Por favor. Aquí voy a borrar. Y ese incremento duro, ¿por qué se da? Ahora, recuerden que hace un ratico yo acabo de explicar que hay un grupo de jóvenes que tenía una cosa que se llama subsidio de tasa. Esa gente de subsidio de tasa que viene desde el 2010 más o menos, paga solo IPC más 0%. Solamente pagan el IPC. Ellos estaban al 571. Y hoy pasaron al 13.1. Un golpe. Este grupo de gente, nosotros como no manejamos el IPC, como ya les venía diciendo yo a ustedes, que eso no depende del ICTEX, no depende ni del presidente de la República. Es un fenómeno global. El banco trata de hacer algo de la República para contener esas tasas. Pues yo no puedo bajar por debajo del IPC. Hasta ahora, legalmente. No podemos hacerlo. Entonces, estas personas vieron su recibo crecer porque pasaron de pagar un interés del 571 al 13.1. Ahí está ese grupo de personas en las que nosotros estamos pensando qué podemos hacer. Estamos trabajando. Yo llevo cinco meses y en esos cinco meses logramos que gente se normalizara, bajar las tasas, que los nuevos créditos vayan al cero, que ya no se capitalice intereses durante época de estudios. Pero esto ya... No, ya es que el IPC ya no depende, ya que se puede hacer, le regalo la tapita. Gracias. Listo. Entonces, ahí estamos hablando de eso. Pero el resto, acuérdense, ustedes venían de pagar 7, 9 y 12 y bajamos al 2 y al 3, más IPC. Eso va a permitir que no se escalen. Yo tenía el caso de un pelado. Un pelado que tenía un crédito de más o menos unos 600 mil pesos al 9%. Gracias a este esfuerzo de bajar la tasa, solo le incrementó, no 199 mil pesos, sino 57 mil. Pues, hombre, estamos hablando de que ahorramos ciento y pico. Hay gente que le incrementó 200 mil pesos el recibo. 200 mil. Y están diciendo, Dios mío, que no tenían subsidio de tasa. De no haber hecho esto, le hubiera aumentado 450 mil. Y hay gente que sí, definitivamente le aumentó. Y nada que hacer. Le voy a contar el viaje porque como prometimos que vamos a resolver preguntas de los televidentes, acá tenemos unas que ya me han ido enviando el grupo de comunicaciones de ICTEX. Brainer Dalton, arroba Brainer Dalton, dice, señor Mauricio, ¿por qué nos mienten? ¿Cuáles alivios? A mí la cuota se me subió un 45%. Posiblemente está acá en este grupo, ¿cierto? Está en ese grupo en el que pasa del 571 al 13.1. Nosotros ahora, en febrero, aplicamos a esos 133 mil el subsidio de tasa. De los que no tenían subsidio de tasa, los bajamos del 7, 9 y 12 al 2 y al 3%. Sin embargo, hay un grupo de personas que se mantiene. Si hay alguien que esté preocupado porque el incremento es desmedido, a pesar de explicar esto, nos puede llamar, nos puede consultar. Pero ese valor, pues, depende precisamente de este IPC en el caso de lo que nosotros no controlamos. Ahí está. Otra. Johan Andrea Tejada, arroba Johana0701. ¿Cómo es posible que yo pague una cuota de 300 mil y solo 43 mil se vayan a capital? Aparte de que me subieron la cuota a 410 mil, ¿cuál es el beneficio de los intereses? ¿Cuánto pagaba antes? 300 mil y solo 43 mil se va a capital. Y le subió a 410 mil, ¿cuál es el beneficio de los intereses? Entonces, debe estar dentro del grupo, que no tiene subsidio de tasa, que tiene un incremento porque le incrementó más o menos 80, 90, pero mejor dicho, este grupo, que son más o menos 200 mil personas, estamos trabajando por ver qué podemos hacer frente a lo que implica el IPC. Hay que tener paciencia y un poquito, pero... Pero entonces, viene el tema de los créditos, esos son créditos a largo plazo. Entonces, los créditos a largo plazo, hoy, como está el ICTEX, nosotros estamos trabajando en una reforma fuerte, estructural al ICTEX, empieza a pagar primero intereses, que es lo primero que se aporta, y posteriormente va a capital. Entonces, durante los primeros años se hace un aporte a los intereses del total del crédito para evitar que luego ese crédito aumente, de tal manera que luego, al final, va a empezar a pagar cuando vea ya el valor total del capital. Eso pasa en todos los créditos de ese sistema financiero que están estructurados así. Nosotros entendemos que hay que hacer un cambio de ese modelo. Por eso tenemos el trabajo de un proyecto de ley en el que estamos trabajando para poder hacer más social el proceso. De hecho, ya no capitalizamos intereses en época de estudios para los nuevos créditos. Los nuevos, ¿quiénes son los nuevos? Los que salen del cole y empiezan la universidad, o aquellos que están en medio de la universidad pidiendo un nuevo desembolso. A ellos esto por capitalización se les incrementaba muchísimo, muchísimo, y eso terminaba generando un desastre. Hoy ya no capitalizamos intereses durante la época de estudios gracias a la contribución de las universidades. Listo. Otra. A ver, espere que se me fue. ¿Para cuándo condonan los intereses capitalizados? Ah, bueno. Eso es una pregunta. Nosotros, dura, dura. Y es, nosotros hablamos de que todas las leyes son a futuro, no son retroactivas. Es decir, es inconstitucional que uno aplique eso de manera retroactiva. Entonces, yo les voy a hacer una analogía como la he venido haciendo. Yo llegué acá, abrí la casa. Ahora, cierren los ojos e imagínense que ustedes llegan a la casa de ustedes y está inundado todo el piso. El agua les da hasta los tobillos. Ustedes miran la cocina y ven que un tubo se rompió y está botando agua hace rato. Entonces, yo lo primero que dije es, hay dos soluciones para esto. La primera, sin cerrar el tubo, botando agua, empiezo a tratar de trapear. Y ahí yo no voy a solucionar nada. Lo primero que hay que hacer es ir y cerrar el tubo y después usted mira cómo limpia el reguero. Lo que tiene que hacer es dejar que salga, evitar que siga saliendo agua. ¿Ya se cerró el tubo? Cerra el tubo. ¿Cómo cerramos el tubo? Evitando la capitalización. Que eso era lo que hacía que los intereses subieran. ¿Qué es capitalización para que los jóvenes nos entiendan? Asumían un crédito y ese crédito en el mes uno, venga yo me corro para acá, que eso lo preguntan mucho los pelados y dicen, pero ¿qué es eso? Eso porque es un beneficio. Y esto es muy bueno para los jóvenes que a partir de 2023 están pidiendo un crédito. Entonces, aquí tenían una cuota y resulta que aquí tenía unos intereses y un capital, una uno capital. En el siguiente mes, yo lo que sumaba era este compartimento y aquí más intereses. Y en el tercer mes, entonces era lo que venía de aquí más lo que venía de aquí más otros intereses. Y esto empezaba a crecer porque el interés que pagaba aquí se sumaba con el de acá, que luego se le sumaba el de acá, que luego se le sumaba el de acá. Y cuando el joven se graduaba, había dicho, pero venga yo pedí 30 millones, fue lo que me desembolsaron. Yo, ¿por qué debo 60? Yo no entiendo por qué se le capitalizaba en época de estudios. Hoy eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque como tenemos interés de 0% más IPC para los nuevos créditos, al no tener intereses aquí, pues esto no le va a crecer. Se le mantiene igual. Solo va el IPC. Solamente pagando el IPC. Sí, que puede variar. Que si de pronto el contrante baja, pues ya la cosa baja. Y si vuelve a subir más, pues vuelve a subir más. Que yo espero que baje, para que le baje, pero si sube, sube. Pero ya es un tema de que no es el ICTX el que les está cobrando esa vaina. Entonces, secamos, cerramos el tubo. Ahora, ¿qué queda? La inundación es cómo ayudamos a la gente que está en este momento pagando unas cuotas altas y en eso estamos trabajando con eficiencias financieras para ver cómo hacemos. ¿Qué hemos venido haciendo? Lo que les explicamos, bajamos los intereses al 3% y al 2% de 7, 9 y 12 que estaban más IPC. Eso es un ejercicio. Hoy el IPC está muy alto, pero el IPC va a cerrar cálculos de nosotros que cierre por ahí al 9 este año y que el otro año baja del 13 al 9, esperamos, y el otro año puede ir bajando y que se pueda mantener otra vez al 5. Ojalá el 3, pero va a bajar algún día y eso va a dejar unos intereses supremamente justos. Entonces, este ejercicio del 2, del 3, del 0 que se ha venido anunciando o que ya hemos venido contando, pues va a ver realmente en su factura, que es lo que la gente dice la factura, pero ¿qué pasó? Ahí ya la va a ver un poquito más. Esperamos que sí, pero ahora toca conseguir la plata para que el 2024 podamos seguir haciendo este subsidio, porque esto es solo durante 2023 el tema de los que están pagando. Y yo quiero ser muy claro aquí, Mauricio, y permítime, pero es que sí quiero que quede claro en los jóvenes dos cosas que hay aquí, o tres grupos, ¿cierto? Vamos a dividirlo en tres grupos. Entonces, está un grupo que solo paga IPC más 0% hace mucho rato, que está subsidio de tasa, ¿cierto? Hay otro grupo que paga IPC más lo que les decía yo que es 7, 9 y 12%. Esto es. Y acá hay un grupo de gente que no paga ni siquiera esto porque tiene créditos condonables, que hace parte de fondos en administración. ¿Que es la gran mayoría? Ahí exactamente, es decir, que acá hay 500 mil jóvenes y acá están distribuidos más o menos otros 500 mil en este grupito de gente que tiene, digamos, estas condiciones. Entonces, a unos aquí sí les vieron que este se aumentó, a otros se les mantuvo igual, les aumentó o les bajó muy poquito. Y a estos, pues nada, porque no tienen ningún pago. Listo. Ahí están los tres grupos de. Estos son los que más están quejando. Yo no manejo el IPC, pero estamos haciendo esfuerzos para ver qué hacemos. Pero estos eran los que iban a tener una escalada dramática, 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 y que al bajar las tasas al 2% o al 3%, estamos deteniendo es que se dupliquen o tripliquen, sino que se mantengan, pues, con un crecimiento no tan desesperado. Bueno, bien, estamos entonces ya, vamos saliendo cositas, IPC, la explicación de qué es el 2% y el 3%, de qué es el 0%, más preguntas de la gente. ¿Qué beneficio hay para las personas que han hecho un buen manejo de crédito? Dos, ¿cierto? Todos los que han estado juiciosos, que se ponen al día, los reconocemos con una tasa del 2% a 2023 y el resto al 3%. Estamos en el plan de desarrollo que se radican unas horas esperando que quede un artículo lo que nos permita a nosotros también poderles hacer descuentos sobre capital a las personas que quieran hacer pago anticipado, de tal manera que les podamos ayudar. Y también estamos trabajando en lo que tiene que ver con las condonaciones de personas que tienen créditos que se sinestraron hace mucho y que requieren salir de la informalidad. Listo, entonces, mira, que hay una pregunta con Venenito. Uy, bueno. Ángela Rojas, ¿por qué no avisaron con anticipación que la cuota subiría antes de asignarla a cada estudiante con el fin de evitar reclamos y confirmar capacidad de pago del estudiante? Es que esto no está avisado, ¿cierto? Sí, porque imposible para nosotros. Nosotros no sabemos cómo va a cerrar el IPC. Creo que sí pudiéramos haber hecho un ejercicio mejor. Ir enviando comunicaciones diciendo a la gente, oiga, pilas, que el IPC está subiendo y el año entrante se va a cargar ese valor en el recibo. Sin embargo, no sabíamos en cuánto iba a cerrar. Para nosotros era incertidumbre completa. Sí habíamos visto que venía subiendo. En octubre decían que estaba caro. En noviembre decían que estaba caro. En diciembre, pero lo que sí quiero decir es que pudimos haberlo hecho mejor, pero era muy difícil para nosotros calcular. Ya fue cuando nos dieron el dato de diciembre. En diciembre nos dieron el dato y dijeron 13.1. Y nosotros, bendito Dios. Y ahí fue que empezamos a enviar unas cartas. Les llegó a 200 mil personas una explicación de por qué van a ver que su recibo, digamos, aumenta porque ya tienen una tasa del cero y el IPC no depende de nosotros. Me preguntan por los créditos de sostenimiento. Si esos tienen una tasa especial, tienen que pagar algo extra, con más IPC más algo, ¿cómo funciona? Los créditos de sostenimiento, hay dos tipos de crédito, de matrícula y de sostenimiento. Los de matrícula es cuando el joven dice, oiga, págueme el semestre en la universidad, y la universidad dice, esto vale. Esos créditos van al cero por ciento, ¿por qué? Porque la universidad está asumiendo, digamos, el costo de la tasa gracias a las universidades. Ahora, tengo que decir una cosa, ¿el de sostenimiento de qué es? Que el joven pide un valor en general. Dice, se le puede prestar hasta ocho salarios mínimos. Eso va creciendo de acuerdo a salario mínimo. Y de ahí el joven saca para pagar la universidad y el resto para mantenerse si así lo necesita. Esos créditos de sostenimiento también quedaron con un IPC del 2 y del 3. Hoy, los que estaban en amortización. Entonces, ahí tienen una reducción durante 2023. Ya miraremos después cómo va a ser. Ya veremos de dónde se puede conseguir plata para eso. Bueno, otra más. A ver, a ver, a ver. ¿Y el interés, los que estamos pagando en época de estudio, nos van a pagar cuota? Los que están en época de estudio, depende. Hay dos cosas que pueden hacer. ¿Aquí usted tiene papel ahí? No. No, ya tiene dosis de limpieza un poquito. Es que buscamos que los marcadores estuvieran bien buenos, pero listo. Vamos a hablar lo siguiente. ¿Cómo fue la pregunta ahí? Tenemos tres tipos de créditos. El de corto plazo, el de mediano plazo y el de largo plazo. Entonces, en corto plazo, usted en esos seis meses paga su crédito en seis cuotas iguales. Eso es lo que dura más o menos el periodo de estudios. Esto va hoy al 0% de interés porque simplemente es corto plazo. Bueno, más IPC para que no digan que... El IPC y ya. El IPC va siempre ahí para que no digan que sea el 0%. El 0% de interés real. Es decir, seis cuotas iguales sin intereses y se pagan durante el semestre. Es decir, usted termina el semestre y ya no está habiendo nada y vuelve y toma el semestre. Entonces, va a pagar en seis cuotas durante el semestre el valor. Ese sí no es juiciosito. De pronto, tiene un poquito de capacidad económica para poder... Sí, y cada vez los padres dicen, oiga, yo voy a seguir ahorrando lo que pagaba del colegio para pagar ese valor. Entonces, por ejemplo, si pagaba de colegio 300 mil pesos, entonces dice, pues yo puedo pagar 300 mil pesos. Entonces, me consigo el resto para poder pagar el semestre en total seis meses. O hay gente que dice, no, pues yo pagaba de colegio dos millones. Este llega y acaba su carrera. Y entonces, el semestre vale 10, pues pago él. Es decir, paga durante el semestre el valor del semestre. Está a mediano plazo, que es lo que nosotros llamamos la línea del 30%. ¿Qué quiere decir eso? Que paga el 30 en estudios y el 70 al grado. O sea, termina y ahí comienza a pagar ese crédito. Es decir, durante lo que dure la carrera, supongamos que dura cinco años, durante los cinco años va pagando el 30%. Es decir, va recibiendo mensualmente un crédito, un recibo del crédito, para que cuando se gradúe pueda pagar el resto. Se le dan seis meses de periodo de desgracia, que lo estamos también transformando. Yo lo llamo desgracia porque estamos trabajando en ese. Porque sale sin trabajo. Sí, porque sale sin trabajo y porque hay una capitalización de intereses que ya no se va a dar, pero pues que en ese momento puede ser muy complicado. Ellos están pagando cuánto. Esto es para los nuevos. IPC más 0% de interés, gracias a las universidades. Entonces, aquí va a recibir mes a mes a mes su recibito durante la universidad. Cada mesecito, mientras está estudiando, recibe su recibito. Paga el 30 y le queda el 70. 70 que puede pagar por cinco años. Listo. Pero le digo, porque este IPC no se nos puede olvidar que está al 13. O sea, que esto no es de ICTEX, es del país. Entonces, esto es 13 más 0. Y está el largo plazo. El largo plazo es que no paga nada. Cero pesitos. Cero pesitos, ¿qué quiere decir? Que durante la época de estudios no paga nada, nada, nada. No le llega recibo, no le llega nada. Ese también está al 0% más IPC. Para los nuevos créditos. Nuevos créditos. Entonces, ¿qué es? Durante la carrera no paga nada. Tiene un periodo de gracia de un año. Y luego tiene más o menos 10 años para pagar ese crédito. Es el doble de lo que dure la época de estudios. Entonces, en el único momento en el que no va a recibir es en este, en el de largo plazo. Nunca va a recibir un recibo durante todo su periodo de estudios y un año después. Es decir, que si dura 5 años, 5 años no se le cobra nada. El periodo de gracia dura un año o 6 y luego sí empieza a pagar. Ah, en este sí recibe mensualmente el valor al 30% de lo que vaya pidiendo. Y aquí, si en 6 meses recibe cada mes su recibo. Es decir, en estos dos sí paga durante la época de estudios, en este no paga nada. Este, por lo tanto, es más costoso. Claro. Porque aquí se acumula todo el costo. Ya no acumula intereses durante la época de estudios, pero sí después, sí tiene una tasa normal. Ya pasa no del cero, sino a una tasa normal. Todos estos dos, luego de la época de estudios, pasan a la tasa pactada. Pero en este momento, cero durante época de estudios. O sea, si la gente está en la casa y dice, ¿será que sí me animo? ¿Será que no me animo a sacar el crédito, a aplicar para un crédito? Claro, IPC más cero, o sea, 13.1%, que es lo que está pagando, que es lo que vale el IPC. Exacto. Que es alto, pero pues es... Va a bajar, pero va a bajar. Va a bajar. Y es el más barato del mercado y tiene unas condiciones. Ahí estamos trabajando. Listo. Tengo un montón de preguntas más, pero eso lo vamos a ir respondiendo. Allí, dentro de las plataformas, el equipo que está encargado de ello, seguramente hay unas que son de mucha complejidad. También vamos a hacer el trámite para que los canales los atiendan. La gente dice, ay, ¿por qué los canales tanta demora, que llegué, que llamé y nunca me contestan? ¿Y por qué la gente no atiende? ¿Es que es un mal servicio? ¿Es que nos trata mal? No es un incetexto humano. Dios mío. Y sí, la verdad es que hay momentos en los que yo digo, me tengo que disculpar, porque hemos tenido un atiborramiento. Estamos súper llevados y llenos. ¿Por qué? Y aquí voy a decir, es de ambos... Ayúdenme, que yo les ayudaré. ¿Culpa compartida? Culpa compartida, es decir, nosotros abrimos la convocatoria el pasado noviembre, el 15 de noviembre de 2022, abrimos la convocatoria para que los jóvenes hicieran todo su trámite de crédito con calma, porque empezaba en la universidad ahorita en febrero. Pues en noviembre esto estaba vacío, sonaban los grillos y pasaba la bola de heno. En diciembre, vamos aquí, pero oiga, no llega la gente. Pero había navidad, pero había navidad. Sí, pero pues no podían dejar todo por última hora, la primera semana de enero, pues nada. Y la segunda, ya a punto de cerrar convocatoria, se avalancharon todos y se volcaron todos a hacer lo que no hicieron nada en dos meses y medio. Eso llenó y saturó nuestros canales, nuestros canales telefónicos, nuestros puntos de atención. Hace poquito demostraron un video en Barranquilla, una fila enorme. Sí, porque en los dos meses y medio no hicieron con juicio lo que tenían que hacer y se atiborró. ¿Por qué digo que también es mea culpa y asumo responsabilidad? Porque ya pedí que sabiendo que somos colombianos, que dejamos todo por última hora, si a mí me toca poner siete carpas, una planta, siete mesas, rimas, pues voy a hacer todo el ejercicio para que eso ocurra de tal manera que preveamos con anticipación que vamos a dejar todo por última hora. Pero eso nos cuesta a nosotros plata que ahora no teníamos. Para la siguiente convocatoria, si me toca poner 200 agentes más, los voy a poner. Pero ahora estamos saturados. Dejan el pago para el último día de corte del recibo, que pasa mucho, se cae el botón. Yo me disculpo, eso no puede pasar. Tenemos que estar preparados porque a uno le llega la plata justo a veces cuando ya llega el recibo y eso es un dolor de cabeza para todos. Estamos trabajando en eso. Optimizando el servicio, no estamos prestando el mejor. Y estoy dedicado a que eso pueda ocurrir. No quiero decir, ay, no, es culpa de ustedes. No, no, nosotros tenemos que prepararnos. Pero sí les quiero pedir el favor es que hagan con anticipación las vueltas. Abrimos para el segundo semestre de 2023, ahorita el primero de marzo más o menos. O sea, que esté listo. De una vez, no dejen, porque entonces marzo vacío, abril vacío, mayo vacío, junio vacío. Y en julio cuando van a arrancar la última semana, estos son filas, se cae el botón, se caen las líneas. Entonces, yo voy a hacer la campaña para que vayan haciéndolo con anticipación y me voy a preparar, nos vamos a preparar, para que si dejan todo por última hora, podamos responder. Entonces, sí, yo mismo hice una llamada, Mauricio, 57 minutos de espera. Yo pegué el grito en el cielo, eso no nos puede pasar. Me explicaron y claro, cuando miré, todos los agentes, ustedes no se imaginan, todo el mundo, llamada tras llamada, ampliamos horarios. No había forma. Bueno, le voy a hacer la última antes de despedirnos y de una vez les agradecemos a las personas que estuvieron conectadas en todas las redes, en todas las plataformas. Vamos a seguir haciendo estas tareas pedagógicas cuando vayan las dudas, las veces que sean necesarias, ¿cierto? Sí, sí, sí. Para poder explicar, para que ustedes lo entiendan, aunque hoy el ejercicio ha sido demasiado pedagógico, para que todos nos vayamos con una idea mucho más clara. La última, que me preguntaron acá, ya guardé el teléfono porque no quiero asustarlo más. Ese formulario es muy complicado de llenar, me demoré como cuatro horas llenándolo. Sí. ¿Qué les decimos? ¿Cómo hacemos para que sea un poquito más fácil, más sencillo? Estamos trabajando, el viernes pasado nos sentamos todo el comité directivo, nosotros, a llenar el formulario. A ver, 140 preguntas, oiga, preguntan guedonadas que no deberían preguntar. Estamos preguntando, pendejadas. ¿Inecesarias para eso? Pero innecesarias, guedonadas, ¿para qué? Estamos trabajando en el adelgazamiento del formulario, en retirar unos pasos que no deberíamos tener para hacerlo más sencillo, más útil. Yo decía, marica, ¿qué es todo esto? O sea, nos pusimos a llenarlo, usted estuvo ahí. Y todos decíamos, ¿qué es esto? Esto no es humano. Estamos trabajando en ese adelgazamiento del formulario, hacerlo sencillo, rápido, eficiente. La tecnología nos permite jalar documentación. Voy a decir una cosa, Mauro, que logramos que no había dicho. La condonación de los créditos de quienes tienen derecho a esas condonaciones. Hay personas que tienen derecho a que se les condone el 25% de su crédito, que son aquellos que piden la línea de protección constitucional. Es una línea que nosotros colocamos, nosotros colocamos 33 mil créditos por semestre. De esos 33 mil, más o menos, 20 mil tienen ese beneficio. Que es que cuando se gradúen, mantengan un promedio por encima de 3, 4, el 25% cuando traigan el acta de grado se condona. Y aquí era punta de tutela, es que mi derecho, no, perdón, eso tiene que ser automático. Si tenemos la plata o no, es problema de nosotros. Hicimos un desarrollo para que automáticamente, a partir de este segundo semestre, se le borre el recibo al que traiga el acta de grado porque cumplió sus requisitos y no le aparezca más. No tienen que empezar ese proceso y ahí estamos trabajando. Ese desarrollo que ya se empezó a aplicar en 2022, ahorita estamos haciéndoles unos ajustes, va a quedar automático. Bien, bien. Para que no tengan que enredarse llamando. Ahí vamos. Lo que quiero decirles es, la camiseta nos hace bomba. Estamos haciendo todo lo posible. Miren, el bajar las tasas de interés como nunca antes en la historia, gracias a que este gobierno se puso la 10, de entender lo que las jovenitudes querían, los movimientos, lo hicimos, que no va a rebajar el recibo por todo lo que acabamos de explicar, es otra cosa, pero evitamos que se duplicara o triplicara, que era muy grave. Los que hoy no tenían ninguna, digamos, subsidio de alta, beneficio, ahí estamos mirando qué podemos hacer. Llevamos cinco meses y medio. Les pido mucha paciencia porque lo que hicimos nosotros en estos cinco meses que no se había hecho en 70 años demuestra el compromiso del gobierno nacional, del Ministerio de Educación y del ICTEX porque de verdad esto sea más humano. No, 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 no.